Hay solo algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás Yo te quiero para mí y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú Todo lo que quiero eres tú Solo hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás No hace falta una lista, Santa Claus me lo traerá He sabido dónde encontrarme y esta noche celebrar Yo te quiero para mí y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú Todo lo que quiero eres tú Tú, baby Yo no pido demasiado para esta Navidad Solo te estaré esperando, junto al árbol voy a estar Esta noche es un regalo, es de magia y de color Junto al fuego y a tu lado, podría ser mejor Yo te quiero para mí y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú Mi deseo eres tú Mi deseo eres tú, baby Todo lo que quiero eres tú Tú, tú, baby Luzes de colores iluminan la ciudad Y los niños cantan de felicidad Todo el mundo espera Ya casi es Navidad Santa llega ya, es mi sueño realidad Por favor, dime, que pronto en mi casa estará Solo hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos Si a mi lado tú estás Yo te quiero para mí y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, baby Todo lo que quiero Yes, like you Everything are cooking From this You, baby From this month, baby From this month, baby From this month, baby From this month, baby From this夜 Oh, oh, oh Gracias por ver el video.